Hola amigos, buenas tardes. En muchas ocasiones las personas me comentan que si por qué el cilantro de ellos no está así de verdecito, por qué no crece tanto, por qué no se ve saludable como el mío. En este caso estoy haciendo un video para compartir con ustedes. La siguiente sustancia que yo le aplico a todos mis cultivos siempre es un preparado que hacemos de aloína. La aloína es una sustancia que se extrae de la sábila. Cuando usted corta una penca de sábila ha visto que sale una sustancia amarilla. Eso es conocido como aloína. Es una sustancia tóxica que puede provocar diarrea. De hecho es utilizado como laxante para los seres humanos. Hay personas que son sumamente alérgicas a la aloína. Hay que tener cuidado con eso. Hay que testear si es que usted es alérgico a eso porque le puede irritar la piel. Nosotros acá hacemos un preparado de aceite de oliva para uso cosmético, para uso en la piel y sacamos la aloína porque es una sustancia que irrita la piel. Entonces nosotros no necesitamos de ella. Pero como todos saben, la sábila no tiene un solo depredador. No hay un solo animal que se la coma precisamente por esa sustancia. Eso provoca que a ella no le llegue ninguna plaga. No tiene plagas conocidas. Entonces nosotros vamos a hacer uso de esa sustancia. Vean acá. Esta penca de sábila, la que está en el vaso de vidrio, fue cortada el día de ayer. Y toca preparar el aceite de oliva. Ahora, si quieren ustedes hacer ese proceso, les invito a que se suscriban al canal porque vamos a hacer esa técnica completa. Y esta que está roja, fue sacada el día de ayer. Miren el color más espectacular que esto tiene. Pero esto es extremadamente amargo y tóxico para el ser humano. Entonces lo vamos a sacar, lo vamos a vertir en nuestra bomba y vamos a utilizar tres partes de agua. Es decir, esa marca que teníamos ahí, justo eso que se ve ahí, es la marca hasta donde estuvo el contenido de agua con aloína. Entonces vamos a aplicar tres de esos a nuestra bomba y con eso es lo que estábamos atomizando. Esto, sumado al uso de la lejilla de ceniza, genera que las plantas estén con un sistema inmunológico muy fuerte. Aparte que esto es fungicida, es fúngico, se puede aplicar en los almácicos. Yo lo aplico en todas las plantas y eso aleja el fitium. Saben que el cilantro es una de las hortalizas que muy rápido es susceptible al ataque de hongos. Pero de esta forma usted puede mantenerlas libres de ello. Esto se lo aplicamos a las orquídeas, se lo aplicamos a las lechugas, se lo aplicamos a cualquier tipo de hortalizas. Y basta con esto y la lejilla de ceniza, el tratamiento que nosotros hacemos. No aplicamos nada más y ya pues ustedes conocen los resultados que nosotros tenemos en nuestra huerta. Luego vamos a dejar esta acá para que se termine de sacar esa sustancia y estará listo para nuestro preparado. Suscríbase al canal para que continúe aprendiendo junto a nosotros. Los saluditos y que esté muy bien.